Buenas, buenas amigos, ¿cómo van? Espero que tengan todos un excelente día. Aquí Ivo de Iván Inversiones, un placer. Y te agradezco por ver este video, como siempre, un agradecimiento. Nunca, pero nunca viene mal. Así que hoy quiero hablar de algo puntual, que es el tema del balance de NVIDIA. Que es lo que se viene, que miran los inversores, que mira el público inversor en general. Así que también vamos a ir analizando algunos datos históricos, comparativa con el sector. Vamos a ver un montón de variables que vamos a tener en cuenta para ver, bueno, un poquito la vara que le está poniendo NVIDIA al mercado, ¿no? Y esto también es un poco una cuestión de que NVIDIA pertenece al negocio de los semiconductores y la inteligencia artificial. Podemos decir que de los semiconductores lleva el liderazgo en todo lo que es inteligencia artificial, ¿no? Si bien AMD ha tratado, o le está tratando de hacer competencia, buscando distintas reinventures y demás, podemos decir que NVIDIA hoy en día es un modelo de negocio a seguir para todas las empresas de inteligencia artificial. Así que bien, sin más, vamos a meternos de lleno en el objetivo de este video, que es ver un poquito si el objetivo que ponen los inversores en NVIDIA es realmente cumplible para la empresa o no. Si es lograble, si se puede llegar a lo que están pidiendo. Antes que nada, quiero analizar un poquito qué fue de los balances anteriores de NVIDIA. Voy a correr mi cámara acá. Ahí está, y de paso sacamos este anuncio insoportable. Los anuncios, la verdad, que son insoportables, pero bueno, esta página que uso que se llama Macro Trends, acá la tenemos, no le veo tan, digamos, no es tan necesario pagar, ¿no? Va, por lo menos desde mi punto de vista y mi experiencia usándola, no le veo realmente una utilidad pagar los servicios de Macro Trends, ¿bien? Por lo menos hoy en día, tal vez el día de mañana desconozco. Acá podemos ver los balances, bien, acá estamos viendo, fíjense, que si nosotros vamos a la parte de Financials, vamos a ver el Income Statement, el Balance Sheet y el Cash Flow, que son los tres principales, los tres documentos principales. Así que bien, nosotros voy a bajar un poco esto, ahí está. Nosotros lo que podemos ver es que el último periodo, NVIDIA cuando presentó el balance anterior, bien, teníamos un revenue de 26 mil millones de dólares. Les recuerdo que esto está en millones de dólares, excepto todo lo que es la data por acción. Bien, teníamos un net income de 14, revenue de 26, esto quiere decir que casi NVIDIA tiene un 50% del margen de beneficio, es decir que de 100 dólares que le entran se queda casi con 50, es una locura, una locura el margen de NVIDIA. Un poquito menos, tal vez 48, 48, algo. Bueno, entonces acá tenemos el net income, tenemos el EBITDA, que va, digamos, viene siendo creciente a lo largo de los años, es decir, la rentabilidad también viene creciendo bastante. Y después tenemos el earning per share, bien, acá lo tenemos. Entonces, como tampoco NVIDIA paga altos dividendos, no es necesario que veamos el EPS, el diluted EPS, que es el EPS ajustado. Bien, entonces acá tenemos el earning per share, que lo tenemos en 0,6. Cada vez fue creciendo, esto quiere decir que la rentabilidad de NVIDIA a lo largo de los trimestres, cada vez, digamos, ha aumentado, se ha incrementado con lo largo del tiempo. Pero bien, hay que ver ahora cuáles son, digamos, qué cosas son, o puntualmente qué es lo que se espera para NVIDIA el balance del miércoles. Bien, porque presenta balances el 28 en el after close, perdón, en el after market. Venimos a investing y vamos a dar un poquito el forecast, bien, que el forecast es la expectativa. Acá salen booking hincha pelotas. Bien, acá vemos que NVIDIA viene cumpliendo con la expectativa de los inversores. Acá tenemos la rayita naranja, indica el forecast, es decir, la expectativa. Y acá sí lo cumplió, si, digamos, está por arriba lo cumplió y si está por debajo no lo cumplió. Bien, si ustedes ven el caso de Intel, van a ver que los beneficios tal vez están por acá arriba y la, acá lo tenemos, los beneficios están por acá arriba tal vez y la barrita gris llegaba por acá, es decir, una caída terrible. Pero bueno, creo que era una sorpresa de casi el 80%. Bien, se espera que el EPS sea de 0,64, bien, y el revenue, es decir, que los ingresos sean de 28,68%. Entonces, acá lo tenemos, 28,000 millones de dólares, más o menos 24,000 a 28, un crecimiento trimestral. Ahora, vamos a compararlo con el mismo periodo del año anterior, que es lo que importa, ¿no? Entonces, si venimos acá, el próximo balance que va a presentar NVIDIA va a ser de este periodo. Bien, acá debería aparecer 0,731, porque acá en Macro Trends no lo tenemos por fecha de presentación, sino lo que, digamos, lo tenemos por fecha de cierre de ejercicio. Entonces, fíjense que la fecha se respeta perfecto. Acá es del 1 de enero hasta el 30 de abril y después así sucesivamente, así hasta que finaliza el año. Entonces, el próximo que vamos a tener es de el 31 de julio. Entonces, se estima que para este periodo sean 28. Vamos a poner acá 28. Ahí está, lo dejamos. El año pasado, es decir, el mismo periodo del año pasado, que fue este, NVIDIA había tenido de revenue 13. Vamos a quedarnos con 13.000 millones, ya lo sé, pero era 13. Entonces, 13 a 28, se espera casi un crecimiento del 105%, más o menos, 100 y algo por ciento. No pasa el 110 tampoco. Es decir, se espera que en revenue crezca un 100%. Por otro lado, si tomamos el EPS, pasaríamos de 0.25 a 0.64. También tenemos acá casi un crecimiento del 120%. Y entonces, es decir, la vara que le está poniendo el mercado de NVIDIA es excesivamente alta. Bien, es bastante alta. Vamos a ver ahora qué es lo que está sucediendo con otras empresas del mismo sector para ver cuál es la vara que se le estima también a otras empresas. Por ejemplo, hablamos de NVIDIA. Es indispensable que no hablemos de Taiwan Semiconductors. Su competencia principal de los emergentes. Bien, el revenue de Taiwan Semiconductors, fíjense que acá ya tenemos el cierre de ejercicio. Bien, este fue en junio, el 30 de junio. Fue de 20. Bien, vamos a quedarnos con 21. Ahí está. Acá lo habíamos tenido de 15 el año pasado. Y este año fue de 21, más o menos, para redondear. Entonces, fue un crecimiento relativamente poco. Sí, digamos, fue un crecimiento casi más o menos del 20% aproximadamente. Un poquito más, tal vez 20, 30%. Esto en términos interanuales. Bien. Para NVIDIA se espera que crezca más o menos un 100%. Cuando hablamos de crecimiento, les recuerdo que estamos hablando de revenue. Entonces, por la parte de Taiwan Semiconductors, claramente vemos que no crece al mismo ritmo que NVIDIA. Por otro lado, vamos a ver el EPS. El EPS de Taiwan Semiconductors, acá fue de 1,14 y acá fue de 1,48. Con lo cual, esto más o menos es un crecimiento del 20 y pico por ciento también. Si mis cálculos no fallan, sí, más o menos. Fíjense cómo el revenue crece muy bien a mano con los beneficios. Vamos a ver ahora AMD. Bien, hay que hacer toda esta comparativa cuando hacemos análisis fundamental. Entonces, tenemos el revenue de AMD en este periodo fue de 5,835 millones de dólares. Bien, vamos a quedarnos con 5. Bien. Y en el mismo periodo había sido de 5. Fíjense que el crecimiento de AMD fue muy bajo. Bueno, acá 5,53 y acá fue 58. Para ponerlo en, para que se vea bien. Fue un crecimiento muy bajo. Fue un crecimiento de menos del 5 por ciento, les diría. Más o menos. Después me quiero ver los cálculos precisos, pero esto es un aproximado. Voy a silenciar un poco el celular que me desconcentra. Ahí está. En beneficios AMD, en este periodo pasamos de 0,02 a 0,16. Es decir, en beneficios creció y esto es muy bueno para la empresa porque significa que la rentabilidad que tiene por cada acción que cotiza subió. Entonces, esto es algo positivo. Bien, después vamos a compararla con otra empresa importante de todo lo que es el sector de los semiconductores. Aunque bueno, ahora ya está un poquito hecha mierda, por decirlo de alguna forma. Lo tenemos a Intel. Que Intel, bueno, presentó beneficios realmente malos. Ni siquiera está ganando plata. Es decir, claramente vemos que Nvidia, si vemos los números en grandes rasgos, tiene un liderazgo impresionante. Impresionante, ¿sí? Fíjense que Intel incluso hasta cayó en lo que es revenue. Es decir, tuvo revenue negativo en términos interanuales. En beneficios ni hablar. Bueno, net income ya cuando está perdiendo plata, el beneficio da negativo. Todo mal. Esta empresa no me gusta para nada. No gana plata al pedo. ¿Para qué vas a poner plata en algo que no te genera plata? No tiene sentido. Ojo, igual banca. Hago un disclaimer. No es una recomendación y demás, pero esto es una opinión mía. Yo no invertiría en Intel hasta que los fundamentos no me demuestren que la empresa está ganando plata y que está dejando síntomas de rentabilidad. Yo no voy a invertir en algo que no tiene rentabilidad. Es como que yo te diga, che, ok, vení, te invito a invertir en mi fideicomiso o en mi fondo inmobiliario. Che, ok, pero si ves que el departamento está en Villaluano, por decir algo, que tiene números bastante malos en cuanto a propiedades y demás, no vas a invertir porque no le ves potencia de rentabilidad. Con los fundamentos, lo mismo. Pero bueno, no me quiero ir de foco. Esto es una cuestión aparte. Entonces, si nosotros tomamos los crecimientos, más o menos, vamos a ver que el sector promedio, si nosotros miramos Nvidia, Intel, AMD, y después, bueno, a ver, sí, otra comparativa. Quieren que la hagamos, porque ya me la veo venir en los comentarios, Microsoft. Me van a decir que comparen Nvidia con Microsoft. Tienen, digamos, hay algunas cosas que pueden ser totalmente comparables entre sí, ok, porque tienen algunos modelos de negocios similares relacionados a la inteligencia artificial y, de hecho, Microsoft le compra productos a Nvidia, con lo cual, vamos a compararlo también, aunque no pertenece a la tecnología de semiconductores. Vamos a ver después, Abgo, Broadcom y Qualcomm. También las vamos a ir a ver. Es que el tema, bueno, vamos a ver, el revenue de acá fue de 64 y acá fue de 56. Es decir, un crecimiento más o menos de un, sí, de un, casi un poquito más de un 15% más o menos. En crecimiento interanual de revenue. Después, si vemos el EPS de este periodo, fue 2,71 a casi 3. Vamos a rondearlo en 3. Un crecimiento también más o menos del 15%. No, después, bueno, acá ya se me complica un poco más cuando se trata de comas. Vamos a compararlo ahora con Broadcom, que esto sí es competencia. Acá lo que quiero que comparemos son los crecimientos que tiene para después sacar un promedio. Entonces, acá tenemos el revenue, que es de 12,4. Bueno, esto es el periodo, no. Vamos a tomar este periodo y vamos a ver las expectativas. Acá tenemos de 8,876. Entonces, acá vamos a buscar Broadcom para ver también la expectativa. Bien, en 10 días. En 10 días, acá lo vemos, tenemos el balance de Broadcom. Así que vamos a ir a ver a los earnings. El forecast. Bueno, fíjense que Broadcom ni siquiera pudo cumplir con la expectativa. Esto es un poco lo que les comentaba. Acá tenemos... No, perdón, sí, cumplió, cumplió. No, mala mía, no dije nada, no dije nada. Ahí está. Entonces, el revenue en septiembre, es decir, para el mismo periodo de NVIDIA, al fin y al cabo, se estima que sea de 13. 13 Billions, ¿ok? Es de 13 y acá, para este periodo, había sido de 8. De 8 es un salto a 13. Bueno, esto es casi un crecimiento del 80% aproximadamente, ¿no? Un poquito sigue entre 70 y 80. Son crecimientos más interesantes. Vamos a ver ahora Qualcomm, ¿sí? Qualcomm, acá lo tenemos también. Falta que presente balances. No, no, ya presentó. Qualcomm, teníamos. De 8 pasó a 9. Un crecimiento realmente muy bajo. Sacando los promedios del sector, contemplando que NVIDIA es más o menos un 100%, Broadcom es, bueno, sí, un aproximado. Esto es un estimado. Que sea aproximadamente de un 70 y tantos, 80%. Después, si vemos también en AMD, Intel y demás, Taiwan Semiconductors, podemos afirmar o promediar en general que el crecimiento del sector es casi de un 60%, ¿no? Después, los cálculos en limpio, ustedes los van a hacer mejor que yo, ¿sí? Pero esto como para que se entienda el concepto. Es decir, le estamos poniendo el foco a que NVIDIA crezca más o menos un 105% cuando el sector promedio crece un 60%. Esto es literalmente casi el doble. El problema es el siguiente. Vamos a poner acá NVIDIA. El problema no está en que NVIDIA crezca a esos números. De hecho, hay empresas y empresas. Hay empresas que pueden crecer a esos números y hay empresas que no crecen a esos números. El tema está en que NVIDIA, a ver, obviamente, no nos podemos dejar llevar por la historia, pero si vemos la última vez que no cumplió con los beneficios, a priori tuvo una mini caída, después esto cayó un poquito más. Vamos a ver cuánto cayó. Desde que, bueno, un 25%. Si vemos la caída generalizada o la caída en el post balance, fue mínima de un 10%. Es decir, NVIDIA después, históricamente, desde el 2023 en adelante, ha mostrado un crecimiento muy, pero muy fuerte. Así que esto también muestra cómo la acción, por más de que algunos crean que esté sobrevaluada, muestra que los beneficios y la facturación acompañan el crecimiento. Con lo cual, acá podemos afirmar que no hay una burbuja. Para todos esos pelotudos que dicen de que, ay, NVIDIA, tenemos una burbuja y qué sé yo. Flaco, mirá los beneficios. No es tan difícil. Si miramos los beneficios que son crecientes y vemos de que el precio de la acción crece, entonces acá no hay burbuja. Esto sí, tal vez de corto plazo puede estar caro. Tal vez sí, no tiene que valer 120, tiene que valer 180 o lo que fuese, o lo que tenga que valer. Pero no estamos en una burbuja. Es decir, no es que va a venir un crash de la nada y va a hacer que NVIDIA valga cero. ¿Puede haber una caída fuerte en el mercado? Obvio que puede haber. De hecho, acá la tuvimos. Y es hasta natural. De hecho, el mercado corrigió NVIDIA a un 34%. No es cosa menor. Es decir, fue una caída relativamente fuerte. Pero vemos de que el precio, por un lado, mantiene su tendencia alcista, ¿no? Esto es un gráfico de cuarta. No le den pelota a este gráfico. Pero vemos que claramente los mínimos son más altos. Entonces, mantenemos la tendencia alcista. Punto número uno. Punto número dos. Los fundamentos convalidan de que NVIDIA, hoy en día, haya tenido todo este crecimiento. Tal vez sí, no tiene que valer 120, tiene que valer 110. Bueno, está bien. Esto es una cosa mínima de corto plazo que nos va a servir para especular con su valor intrínseco. Pero esto no quiere decir de que, ahora que NVIDIA valga 126, que tenga que valer 90, significa que vamos a tener un crash. De hecho, el valor intrínseco es muy relativo. Algunos utilizan descuento por flujo de caja, otros utilizan valoraciones como puede ser el PER. Hay un montón de múltiplos que se pueden afirmar. NVIDIA hoy en día más o menos tiene un PER de 77. Ahora lo vamos a ir a ver. ¿Cómo sacamos el PER de NVIDIA? Agarrando lo que vale la acción, que es 126, y lo dividimos por los beneficios, que los beneficios los vimos hace un rato. Lo saqué. Vamos a ver los beneficios. Y así, por lo menos, podemos sacar el PER. Bien, para ver si efectivamente, por lo menos, a ver, NVIDIA está sobrevaluada en términos de PER, si lo comparamos contra otras empresas en el mismo sector, porque ya hice ese cálculo. Sí, ya lo había hecho, porque me gusta hacer análisis fundamental. Entonces, nosotros venimos calculadora. Ahora, hacemos 126. Dividido. Su EPS, que es 121. Perdón, 1,21. Bueno, subió. Hasta incluso subió. 114. Esto te está dando un PER ratio de 114. Perdón, de 104. Ahí están, de 104. El de AMD en su momento estaba en 220, más o menos. Entonces, vemos que NVIDIA no es la más cara, por PER, únicamente. A ver. Sí, hay otras que seguramente tengan valoraciones más baratas. Vamos a ver el caso de Broadcom. ¿Cuánto sale Broadcom? Sale 160 para redondear. Ahí está. Entonces, hacemos 160. Dividido 3, coma 3. Nos da un PER de 48. Claramente, vamos a ver de qué Broadcom está más barata que NVIDIA. Pero Broadcom no crece de la misma forma que NVIDIA tampoco. Entonces, dejarse guiar únicamente por PER puede ser un poco erróneo desde mi punto de vista. Bien. Ahora, lo que tenemos que ver es después, si NVIDIA, por ejemplo, proyecta crecer a un ritmo de beneficios, más o menos de la mitad de lo que es su PER, más o menos en un 50%, entonces estamos hablando de que NVIDIA realmente no está sobrevalorada. Digamos, eso es una valoración correcta si la hacemos por PER. Entonces, vamos a ver acá cuáles pueden ser los próximos beneficios de NVIDIA. Y venimos a esta página que se llama Market Screener. Vamos a poner acá NVIDIA. Si quiere cargar. Varía bastante bien. Bueno, como no carga. Ahí está. Yo lo busco por Ticker. Venimos a la parte de finanzas. Y vamos a ver si efectivamente esto puede crecer. Vamos a ver los beneficios. No quiero el resultado neto. Quiero los beneficios. Vamos a ver si lo tenemos. Acá está. BPA. Bien. Fíjense de que se estima, esto lo estamos viendo en términos anuales, se estima de que NVIDIA crezca literalmente a un ritmo de 3 dígitos. Fíjense. Se estima de que crezca 118% en términos anuales en comparación al año anterior. 118%. Y super es de 104. Es decir, el crecimiento de los beneficios es más alto que super. A ver dónde estaba el POR ratio. Después, en el 2025 se estima que baje. Bien, porque los beneficios van a ser altos. Y se estima, fíjense, de que acá estimamos después estancamiento en los márgenes de operación. Y en los márgenes netos se estima un estancamiento. Esto después ya lo dejamos para otro video, pero podría llegar a ser por problemas de costos y demás que no me voy a poner a ver ahora. Pero bueno, fíjense de que el crecimiento, es decir, el crecimiento de los beneficios acompaña la valoración de NVIDIA en cuanto a PER. Entonces, sí, van a decir que está sobrevaluado y qué sé yo. Pero los beneficios siguen siendo altos y van a seguir siendo altos según lo que estima el mercado. Bien, porque esto claramente son estimaciones expectativas. Entonces, debido a esto hay que salir a comprar NVIDIA. Y a mí, la verdad, que no me está dando compra NVIDIA. Yo creo que esto puede estar tal vez un poco más barato y ahí sí aprovechar. Yo siempre digo, se compra en los soportes, no se compra en zona de máximos. Che, Iván, pero vos dijiste que esto está sobrevaluado y que esto va a subir y qué sé yo. No. Punto número uno, yo nunca dije que esto va a subir. Yo lo que digo es que los fundamentos acompañan las valoraciones que tiene. Esto no quita que en el corto plazo pueda tener volatilidad, obvio. Pero bueno, NVIDIA, la verdad, que por lo que estuvimos viendo, por sus números y por sus márgenes, tiene el monopolio total de lo que es... Voy a dejar mi cámara ahí. Tiene el monopolio total de lo que es la industria de los semiconductores. Entonces, yo la verdad, si veo que un activo es bueno de los fundamentos, yo me esperaría que desde lo técnico corrija como para poder comprar, porque no voy a comprar algo que está en máximos. NVIDIA, habíamos visto, acá estaba en máximos. Acá estaba en máximos y cayó. Todo en algún momento cae, porque esto no es que todo se va a la luna automáticamente. Entonces, bueno, chicos, a ver. Vamos a esperar al miércoles a ver qué sucede. Yo, NVIDIA es una empresa que siempre quiero tener en cartera, que nunca pude porque estaba cara, la estuve traidando acá de corto plazo, no la compré, porque en lo que es semiconductores yo compré AMD y viene con muy buenos rendimientos en el último tiempo. A mí la verdad que me gusta bastante. Pero bueno, realmente, NVIDIA tiene el monopolio total de este mercado. Entonces, eso hay que entenderlo también. Entonces, vamos a esperar al miércoles a hacer compras en el prebalance. Me parece demasiado arriesgado, demasiado arriesgado. Bien. Yo tengo un familiar que tiene NVIDIA que compró por ahí, literalmente compró, siguió la recomendación de un broker, que no voy a decir el nombre. Agarró toda esta suba y ahora me dijo, che, Ivo, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, yo le di mi punto de vista. A ver, si tu horizonte es de largo plazo, no sirve de nada vender simplemente porque se viene un balance. ¿El balance puede hacerle que el precio caiga mucho? Sí, obvio que puede hacer, porque fue lo que sucedió con Intel y con un montón de empresas. Históricamente, cada vez que presenta un balance, si el balance es malo, puede caer. Como cualquier empresa que presenta malos resultados. Chicos, les recuerdo que el balance dice cuánto está ganando la empresa. ¿Cuánto gana? Digamos, ¿qué costos tiene? ¿Cuáles son sus activos, sus pasivos? Representa todo el balance. Es el documento más importante que tiene cualquier empresa. Entonces, no me parece ideal comprar en el prebalance. Si compraste NVIDIA para especular de corto plazo, literalmente en el piso, yo lo tengo en zona de máximo, yo la verdad que vendería. Bien, ahora, esto no quiere decir que hay que salir a vender todo. Hay un montón de estrategias que se pueden implementar, como puede ser, por ejemplo, la venta parcial. Si vos compraste acá, por ejemplo. Ahora, ya subió todo esto. Y se viene el balance. Y si vas de corto plazo, no es tan buena idea mantenerla en el prebalance antes de, digamos, contemplándola. A ver, quiero explicarme lo más claro posible. No es una buena idea, si vas de corto plazo, mantener una empresa cuando está a punto de presentar balances. Porque el balance suele mover mucho al mercado. Y en el caso de NVIDIA, históricamente han sido muy positivos los balances y abren con gaps positivos. Pero si es malo, te puede abrir con gap negativo. Y si vos compraste acá, o si vos compraste acá, tal vez el precio puede caer. Te abre con un gap negativo acá y ya estás en pérdida. Entonces, por eso una cosa es de corto plazo. Pero a ver, si vos compraste acá, como mi familiar. Si uno compró acá, mantuvo de largo plazo. Ya estuvo adentro en dos balances. Y los dos le fue muy bien. El tercero, digamos, si mantuviste en estos dos balances, no hay motivo por los cuales no mantener en un tercero sabiendo que esto es de largo plazo. ¿Bien? Una cosa es de largo y otra cosa es de corto y otra cosa es de mediano. Pero a ver, si esta persona, por ejemplo, me dice, si mi familiar. Che, Ivo, mira, vi tu video y aparentemente NVIDIA se le puede hacer bastante complicado que cumpla con sus expectativas. Porque ponen la vara demasiado alta. Y además también de que a la mínima que no cumplan con algo, sabiendo de que el mercado tiene muchas ganas de bajar. Porque se ve ese sentimiento bajista cuando uno analiza el SP500 y el NASDAQ. Si hay algo mínimo que no le gusta al mercado, puede ser de que caiga. Entonces, si uno no está dispuesto a bancarse esa volatilidad, pero compró acá, puede tomar una venta parcial, puede tomar una ganancia parcial. Es decir, por ejemplo, el precio de este punto hasta acá te subió un 171%. ¿Te hace mal si vendes un 70%? Por ejemplo, no lo tomen como recomendación, es un ejemplo. No, no le hace mal. Salís un 70% arriba desde enero del 2024 hasta septiembre del 2024 en un año. Menos, menos de un año, menos. Son nueve meses. En nueve meses un 171%. No se muere nadie. Pero bueno, entender un poquito también el horizonte de inversión de cada uno. Estas son estrategias que cada uno verá. Como les digo siempre, consulten con un asesor matriculado. Yo soy idóneo, pero esto no me habilita para dar asesoría financiera, con lo cual no doy. Ni tampoco doy recomendaciones de inversión. Yo soy una persona que divulga contenido sobre el tema y me gusta mucho. Y todo el conocimiento que tenga lo voy a plasmar acá. Y todo lo que pueda mejorar también. Porque yo sigo mejorando todos los días. Nunca empeoro. Y siempre tomo las críticas constructivas. Las tomo con muy buenos oídos. Porque uno siempre ve. La otra persona siempre ve cosas de otro que uno internamente no puede ver. Así que cualquier cosa en los comentarios. Bienvenido sea, yo lo voy a tomar. Entonces, bueno. Quería hablar un poquito de esto. De lo que espera el mercado con envidia. De hablar un poquito de la industria y demás. Así que bueno, chicos. Les voy a dejar todos los links. Acá abajo en la descripción. Mis redes sociales y demás. Así que bueno. Te mando un abrazo. Espero que tengas un excelente día. Y déjame tu like. Suscribite que a vos no te cuesta nada. Y a mí me ayuda un montón para poder seguir haciendo este contenido. Y si no te gusta, bueno. Dale me gusta igual. Sí, bueno. Chau, chau. Te mando un saludo grande. Gracias. Gracias. Gracias.